Con el fin de reactivar el sector de la mariscal, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio de Quito ha diseñado un plan urbanístico complementario parcial para la zona. ¿Qué significa eso? Queremos que la mariscal sea compacta en el sentido que uno puede moverse fácilmente a pie, la recuperación de la residencialidad. Hay muchos sitios que se convirtieron en sitios monofuncionales que han perdido gente. Este plan diseñado hace dos años tendrá tres ejes que priorizarán que el sector se convierta en un barrio compacto y seguro, que tenga vida diurna y nocturna. Eso nos parece que es muy importante, pero bien manejado, bien controlado, bien enfocado. Un ejemplo de los cambios que desean realizar en la zona para evitar enganchadores de bares y restaurantes es convertir las paredes en cerramientos abiertos o de vidrio. Va a homogenizar todo el diseño que debe implementarse dentro de la mariscal para la recuperación del espacio público. A decir de los moradores, esto representaría varios beneficios. Al ponerse en práctica esta normativa, vamos a tener la oportunidad ya de ver los espacios y las casas totalmente abiertas y máximo dos negocios ahí. Sobre los bienes patrimoniales, afirma la autoridad que sí se permitirá que en ellos funcionen bares o discotecas, pero no existirán permisos para servicios de funerarias. A decir del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, uno de los problemas ya identificados en la mariscal es la inseguridad, pero afirma que erradicarla por completo no es una de sus responsabilidades, sino la del gobierno. Tenemos una dinámica de delincuencia que no la conocíamos antes y sobre la cual yo quiero hacer un énfasis particular, no tiene el municipio ni la responsabilidad legal ni los instrumentos necesarios para actuar. La constitución dice la competencia de la seguridad ciudadana es privativa del nivel nacional. Además informó que la mariscal de ahora en adelante tendrá su propia administración zonal. Eso también le va a permitir crecer en la extensión de territorio que pueda manejar la mariscal y por lo tanto los ciudadanos tendrán una mayor capacidad de que se resuelvan cosas concretas, ya no solamente turísticas en la zona. La implementación de este plan tendrá aproximadamente 12 años. Autoridades y moradores esperan que esta zona mejore en varios aspectos, por ejemplo recuperar la residencialidad y poner límites claros del uso de bienes patrimoniales en el sector.